¿Qué tal Gustavo? Como siempre es un placer saludarte ya finalmente viernes y nos vamos con información cultural. Las actualizaciones realizadas a los centros históricos de Campeche, Guanajuato y Zacatecas les valieron la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, experiencias que son rescatadas en una publicación. Las ciudades de Campeche, Guanajuato y Zacatecas tienen en sus centros históricos una declaratoria de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por parte del UNESCO. Por ello, su planeación y rehabilitación debe de ser cuidadosa para no romper con los lineamientos internacionales. Estas tres ciudades vivieron un proceso ejemplar de planeación participativa. Estos planes para el centro de esas ciudades, para el buen desarrollo del centro de esas ciudades, elaborados los planes por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, convocando especialistas de distintas materias, urbanistas, arquitectos, el equipo de abogados, de economistas, de sociólogos, de la Facultad de Arquitectura, un buen número de ellos, pero también de otras entidades universitarias. Se estableció una metodología para abordar los tres casos y se designó un coordinador por cada ciudad. La coordinación general de ese proyecto quedó en manos de Alicia Sicardi, con la colaboración de Javier Cortés Rocha. Los resultados son reunidos en el libro Planeación Participativa en Centros Históricos, tres casos de estudio, Campeche, Guanajuato y Zacatecas, editado por la UNAM. Hasta aquí la información, muchas gracias y excelente fin de semana.